En este procedimiento, y pues los están cambiando, hay que decirles, si son personas que cometieron delitos del foro federal, tienen que estar en cárceles federales, y yo no decido a dónde los mandan. Señalan que no tienen delitos federales y que incluso están en proceso, que todavía no hay sentencia. Hay otros delincuentes, PPLs de alta peligrosidad, que también tienen que estar en cárceles por la peligrosidad, y ahí sí también los están moviendo. La petición es que los regresen, ¿habrá alguna forma de apoyar a estas personas? No, no es decisión nuestra, no, 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 no es decisión nuestra, sino de los jueces. ¿Este traslado fue con la soberbóloga? Sí, claro, sí, ya se los hemos dicho desde que vino el presidente, y fue un apoyo que el presidente ofreció, y lo está otorgando. ¿Qué decir a las familias, qué mensaje? Pues decirles que se acerquen ahí con el centro penitenciario, donde están sus familiares, y pues es un tema de decisión de los jueces y regresarlos. Por lo pronto, ya están en otras prisiones, muchos sí eran de tercerales, otros de alta peligrosidad, pero bueno, es lo que hay. ¿Continuarán los traslados? El sobrecufo que hay en los penales, ¿las cárceles de Guanajuato son seguras o esa sobrepoblación genera un riesgo? Siempre habrá un riesgo con una sobrepoblación y por eso estamos trabajando en estos traslados, para poder tener un control absoluto siempre de las prisiones.